Hola, ¿qué tal? La crisis por la que está atravesando Color Visión, aunque usted no lo crea, no se debe a la litis interna entre la familia Bermúdez por el control de la empresa J. Armando Bermúdez, entre otras, iniciado a partir del año de 1997. Aunque usted no lo crea, esta crisis de Color Visión tampoco se debe a la guerra de las papeletas del año de 1984 entre Reintel y Color Visión. Aunque usted no lo crea, tampoco se debe a la crisis económica del año 2003, ni tampoco a esa misma crisis de la televisión en sentido general originado a partir de ese año. No, señores, la crisis de Color Visión se debe a la carencia de liderazgo que tiene actualmente ese canal. Y vamos por partes. Color Visión fue fundado el 30 de noviembre de 1969 en la ciudad de Santiago, de Los Caballeros. Durante muchos años estuvo en franco crecimiento. Su época de mayor esplendor fue en los años 80, con la incorporación de figuras de primer nombre y también a través de programas como El Show del Mediodía y El Gordo de la Semana, así como también los programas infantiles a cargo de Héctor Montaz. Pues bien, señores, esta crisis de liderazgo que tiene ese canal, la cual la ha asumido en el declive que tiene ahora, empezó en el año de 1999 con la salida de Freddy Veras Goico al super canal de Fran Jorge Elías. Freddy Veras Goico quizás se vio empujado por la crisis de los Bermúdez que fue, que empezó dos años antes y que todavía hasta el momento no ha terminado. Luego, luego en el año 2003, Color Visión tuvo un pequeño respiro cuando Freddy Veras Goico regresó de nuevo al canal. Ahora bien, con la salida de Freddy Veras Goico en el 99 fue su primer golpe mortal porque el estelar Gordo de la Semana, el cual se transmitía desde las 12 del mediodía hasta las 6, al salir del aire dejó totalmente huérfana la programación durante ese horario y los programas que lo secundaban y los que lo antecedían también sufrieron a causa de ello. Porque en televisión se dan lo que se llaman los programas herederos, es decir, los programas que heredan la sintonía del otro y también ya sean los que lo que vienen después, los que vienen antes. Esta crisis, esta crisis a partir del 99, a pesar del regreso de Freddy en el 2003, siguió ahondándose mucho más ya que en el año 2005, Rafael Corporal de los Santos entró en crisis económica al vender su emporio empresarial. En el 2007, Corporal de los Santos entró en enfermedad y eso hizo que su kilométrico programa Sábado de Corporal, el cual fue iniciado en el año de 1988 en esa planta televisora, el cual cubría todo el sábado, empezando desde Sábado Chiquito con Hicha, hasta que llegaba entonces Corporal hasta las 7 de la noche. Al entrar Corporal en crisis en el 2005, tanto económica como de salud, hubo un desplome descomunal en Sábado de Corporal en sus niveles de audiencia, porque hubo una merma en lo que es la calidad de contenido, y eso hizo que primeramente saliera Sábado Chiquito, y después posteriormente, ante la caída de los niveles de popularidad, Sábado Corporal hubo que recortarle el, hubo que recortarle primero el horario, y después finalmente en el año 2012, hubo que sacar el programa. Tan fue así que a los dos o tres días, Rafael Corporal de los Santos lamentablemente fallece. Luego, en el año 2010, antes de eso, de Corporal en el 2007, lo que le da, lo que ahonda mucho más la crisis es la muerte de Freddy Vera Goico. Con la muerte de Freddy Vera Goico, una serie de programas, su programa Punto Final, el cual se transmitía diariamente en la noche, inmediatamente desaparece. Al desaparecer ese programa, los programas que lo heredaban, los que, tanto los que lo seguían, como aquellos que estaban antes, como por ejemplo, Cero Estrell, el programa de Carlos Alfredo Fatule, Piedra, Papel y Tijera, este están facturando, entre otros más, esos programas también se fueron a pique con la muerte de Freddy Vera Goico, ya que ellos se beneficiaban de la audiencia de Freddy. A esto también podemos decir, agregar la salida de Jackie Núñez de Risco, porque Jackie Núñez, Freddy salió en el 99 para regresar en el 2003, pero Jackie Núñez de Risco salió en el año, salió del canal en el 2000, al salir de la producción y conducción del show del mediodía, y Jackie queda totalmente fuera de la televisión dominicana a partir del año 2008, producto de la trombosis que le dio. Oíganse bien, a estos acontecimientos de enfermedades, salidas y muerte de sus principales figuras televisivas, es decir, Freddy, Jackie Núñez de Risco y Corporán de Los Santos, iniciado a partir del año 1999 hasta el 2012 con Corporán, para ponerle la tapa al pomo, entonces, Poppy Bermúdez, quien era el impulsor, y que Poppy Bermúdez, aparte de eso, también una de las principales figuras del empresariado dominicano, murió en el año 2014, y para rematar, para rematar, en el año 2015, muere Manolo Quiroz. Es decir, la ausencia de liderazgo es lo que ha sumido a ese canal en la crisis de talento, de iniciativa, de creatividad, de patrocinio, de contenido que actualmente padece. Eso lo vimos reflejado, en que no fueron capaces de celebrar unos 50 años de aniversario por todo lo alto, como se merece ese canal, una cosa que pasó sin pena ni gloria, si fue que lo hicieron, y que tuvo su broche de oro en la despedida de fin de año, escenificada entre la noche del 31 de diciembre del año pasado, 2019, e inicios del 1 de enero del 2020, en donde presentaron un grupo de ratreros, vulgares, reguetoneros, urbanos, en el parque La Lira. Una cosa que le salió a lo mejor por 50 mil pesos. Hasta ese nivel ha llegado ese canal. Falta de liderazgo. Eso es para que ustedes vean, señores, que no todo en la vida es dinero. También el liderazgo, el liderazgo, como bien dicen las personas, es lo que conduce a los pueblos. Es como nos dicen en la iglesia de los mormones, cuando una vez Haro Berlí dijo que nuestra principal fortaleza no eran los templos, no eran nuestras instalaciones, no eran nuestros recursos, sino sus líderes. Qué pena, Color Visión. Si este programa le gustó, favor, compartir con sus amigos en las redes y suscribirse aquí a nuestros canales. Muchísimas gracias.